Hola, gracias por escucharnos nuevamente. Bienvenidos a nuestra sección de tips geotécnicos. En esta oportunidad quisiera hablarles de la permeabilidad de la geocelda con el caso específico de la aplicación de los campos deportivos. No obstante, la formulación de esta presentación se puede aplicar de forma genérica. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la permeabilidad de una geocelda rellena con la aplicación específica a los campos deportivos? En primer lugar vamos a responder qué son las geoceldas. Las geoceldas son estructuras tridimensionales semirrígidas en forma de panal de abeja que se rellenan para formar un elemento resistente que se confine y retiene ese relleno empleado mejorando las propiedades geomecánicas del relleno. A mano derecha tenemos dos fotografías de la colocación de las geoceldas. En esta ocasión vamos a presentar un manual de cálculo técnico que si lo desean pueden parar el vídeo en este momento y descargarlo en la parte de abajo de los links que tiene el vídeo. Una vez descargado este material pueden seguir la presentación que viene a continuación con más detalle. En principio esto es un manual con una aplicación directa a los casos de campo de fútbol donde estudiamos la permeabilidad de la geocelda de forma general, de tal forma de tener una formulación que pueda ser empleada en cualquier caso. En principio este manual recomienda los valores que se tienen que emplear para realizar el cálculo técnico y está dividido en dos secciones. Una sección donde aparecen las consideraciones teóricas y decisiones técnicas y una segunda sección donde se analiza el movimiento del agua a través de las geoceldas rellenas, el fenómeno de la filtración, los factores que condicionan esta, la formulación matemática de esto y al final de todo un ejemplo. Siguiendo adelante con nuestra presentación, en nuestras consideraciones teóricas estudiamos un suelo compactado dentro de la geocelda. Para ello tenemos que primero entender lo que es la porosidad. La porosidad es como la fracción de huecos vacíos que tiene un material y el interés hidrogeológico de esto se centra entre los poros que están interconectados para nosotros, o sea por los cuales puede influir agua. Seguidamente después de la porosidad sacamos esta tabla en la cual según la referencia de Sanders de 1998 podemos ver la porosidad total de un material y la porosidad eficaz, siendo la porosidad eficaz aquella que es más importante porque nos indica el porcentaje de poros con los cuales tiene continuidad de flujo un fluido que atraviese un material. Por ejemplo para la arcilla tenemos un 5% de porosidad eficaz mientras que por ejemplo para la grava tenemos de 13 a 26%. En el caso de la geocelda con un 15% de la superficie de apertura que es la condicionación casi estándar de ellas tiene más de un 150%. Con lo cual si consideramos estos poros microscópicos y macroscópicos las geoceldas con la dimensión característica de 10 milímetros que es la apertura del agujero que tienen no pone ninguna restricción al paso del agua con relación a los materiales que están ahí. Entonces esto nos lleva a que si la geocelda no pone ninguna resistencia tenemos que estudiar los materiales como la base del flujo de fluidos a través de esta estructura mixta. El primer punto para estudiar es la permeabilidad que es como una forma de representar la interconexión y la velocidad sobre la cual un fluido atraviesa ese material por todos los caminos que tiene por dentro. Este fenómeno llamado permeabilidad o permeabilidad intrínseca se define con un coeficiente. Los coeficientes están normalmente gestionados en casi todas las normas y aquí tenemos la tabla del REP 2014 de la norma panameña pero casi todas las normas del mundo tienen la propia donde vemos que a mayor permeabilidad pues mayor es el material y la facilidad con la cual fluye el agua. Para la arena por ejemplo limosa tenemos 4 por 10 a la menos 5 metros por segundo mientras para el caso de la grava fina gruesa limpia tenemos 1 por 10 a la menos 1 con lo cual ahí ven que tienes muchos órdenes de magnitud en respecto a la arena a la grava. Siguiendo adelante si el material no está descrito en la tabla de la norma es recomendable hacer el ensayo y para los suelos granulares se recomienda hacer el ensayo según la norma ASTM D 2434 que es el ensayo de permeabilidad con carga constante. El movimiento del agua lo vamos a estudiar a través de la ley de ARCID. En el documento está perfectamente explicado de una forma genérica para atender cualquier caso. La ley de ARCID tiene dos fórmulas que son muy importantes que es el caudal o gasto de agua que corresponde a la velocidad multiplicado por el área donde esa velocidad es función de un coeficiente. Es el coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. En la formulación que hemos presentado puede usarse cualquier tipo de material diferente de agua porque hemos puesto las fórmulas generales. Estas dos fórmulas son sumamente importantes porque son las que van a utilizarse en el ejemplo para desarrollar el cálculo. El gradiente hidráulico es una relación de alturas y al final es un factor adimensional que se va a utilizar en el desarrollo. Siguiendo adelante con nuestra presentación, la validez de este planteamiento está limitada a algunos casos en particular y en el documento se definen muy bien. La más importante de todas estas medidas es que para que el relleno de las geoceldas tenga durabilidad se le debe colocar un filtro geotestil debajo y encima de tal forma que no se contamine con el flujo de finos. De esa forma el filtro que se va a diseñar puede durar muchísimos años. Las conclusiones principales es que las geoceldas con aperturas superiores a 2 milímetros, obviamente tienen 10 milímetros de hecho, con al menos 15% de la sección transversal perforada, no ponen restricción al paso de agua relativamente a los materiales geotécnicos que se van a emplear. El factor limitante por ende es el relleno de las geoceldas y la permeabilidad de ese material. Recomendaríamos utilizar los valores señalados en cualquiera de las normas y materiales que no tengan presencia de finos. En el caso de que el material no esté en la norma, se recomienda hacer el ensayo de permeabilidad según la norma STM que mencionamos anteriormente. Hay que tomar medidas para que los finos no tapen el dren, quiere decir colocar un material filtrante de geotestil. Y el cálculo de la sección hidráulica queda demostrado cuando lean ustedes este documento, se puede realizar aplicando la ley de ARC y el correspondiente de gradiente hidráulico desarrollado en el documento. Es importante introducir en este análisis, igual que en todos los análisis que tenemos de incertidumbre, unos factores de seguridad razonables frente a la incertidumbre de los valores que vamos a utilizar. En el apartado 4 del documento se hace el ejemplo donde se plantea la capacidad, se pregunta cuál es la capacidad máxima de evacuación de agua por metro cuadrado de un campo de fútbol con una pendiente de 1% transversal donde se ha empleado para la mejora del terreno y drenaje una geocelda de 15 centímetros de alto, 15% de la sección perforada y la geocelda ha sido rellena con grava fina gruesa. Para evitar la migración de los finos se ha colocado un geosintético y en la solución estudiamos primero la permeabilidad de geosintético para ver si este presenta una obstrucción al flujo más grande que el material. Demostramos que no es así por el material que hemos elegido, se determina el caudal de agua porque hemos ya anteriormente determinado la velocidad de flujo y aplicamos un factor de seguridad para determinar cuántos litros por hora son capaces de evacuar esas estructuras con 1% de pendiente. bueno ya tenemos en nuestras manos un manual relativamente sencillo basado en principios básicos de mecánica del suelo y en cifras que están reflejadas en las normas para el diseño de estructuras de drenaje para campos de fútbol en nuestros países donde llueve tanto y donde hay que va a acabar volúmenes de agua muy grandes en muy poco tiempo por favor descarguen el manual en el link que está debajo suscríbase a nuestro canal y les esperamos muy pronto muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima